Esas son unas preguntas bastante interesantes y a pesar de que solo son dos, si dan material para hacer un buen video de regreso y de comienzos de semana aquí en Jugo de Cactus. ¡Viva Jugo de Cactus! ¡Te refresca! ¡Nada te refresca más! ¡Qué refrescante! ¿Qué tal gente de las cuatro naciones? Así es, iniciamos una semana más aquí en Jugo de Cactus, la última sin el fondo adornado para Navidad. Yo esperaba ya iniciando diciembre tener el fondo adornado, pero pues el final es de noviembre, de hecho el 30 el miércoles salí de viaje, por lo que jueves, viernes, sábado y domingo, bueno el sábado no se subió video por obvias razones, pero vaya, jueves, viernes y domingo los videos estuvieron programados, es decir los grabé antes y los programé, por lo que pues no cuentan como que videos de inicios de diciembre. Este vendría siendo el primer video que grabo en diciembre y si como acabo de regresar de viaje, pues no está nada adornado, no tenemos nada preparado, pero no se apuren que el espíritu navideño aquí sigue y yo espero que a lo mejor para el martes o para la siguiente semana ya el fondo del canal esté adornado y ya tengamos la temática navideña como debe de ser para esta época. Pero vaya, todo eso es guaguara, todo eso no les involucra a ustedes, lo que ustedes quieren escuchar y lo que ustedes quieren saber es las preguntas de este lunes de respondiendo a los suscriptores unidos y efectivamente el día de hoy se nos juntaron dos preguntas, yo sé que ha habido más, yo sé que ha habido otras y si no las respondo suscriptores unidos es o porque les voy a hacer un reel o porque se las respondí directamente, es decir contestándoles al comentario. Pero estas dos que aparecieron al inicio del video no las he contestado y las voy a contestar el día de hoy. Empezando pues con la pregunta que le da título al video que es esta de qué fue lo que pasó o cómo fue esta unión de Aang con el espíritu del océano y si este podría volver a unirse con Aang para ser más poderoso o si Yue involucra en algo a los maestros agua o qué pedo. Así que para tergiversar y este parafrasear un poquito la pregunta más bien a lo que me voy a enfocar es cómo funciona esa fusión del avatar con algún otro espíritu como la que ocurrió precisamente en el trono del norte, en los episodios del trono del norte cuando Aang y el espíritu del océano como que se unen. Bueno al principio y cuando me refiero al principio es antes de la leyenda de Korra no sabíamos bien cómo había funcionado esto y esto nos había parecido más bien algo un mambo místico que tenía que ver con la espiritualidad y no nos enfocamos tanto en eso y no nos hicimos tantas preguntas. Pero cuando salió la leyenda de Korra entendimos que los espíritus no solamente Raba o Batu tienen la capacidad de poseer a un humano es decir de entrar en el humano y brindarle sus propiedades como lo que le ocurre al amigo de Wan el que está fusionado con un espíritu de árbol o como lo que le ocurrió al que se fusionó con este espíritu Sarigüeya que terminó mitad Sarigüeya mitad Humán. Ahora lo que diferencia a Raba y a Batu del resto de espíritus es que ellos pueden fusionarse más tiempo con un humano y que además gracias a la convergencia armónica pueden generar un vínculo permanente. Aunque el resto de espíritus encontraran a un humano al cual fusionarse y lo llevaran a la convergencia armónica para fusionarse el vínculo no sería permanente porque no tienen el suficiente poder espiritual. Eso es algo exclusivo de Raba y de Batu. Vaya lo explico porque ya estaba imaginándome que me iban a preguntar algo parecido en el futuro. Por lo que volviendo a nuestro pequeño muchachito calvo lo que sucedió en ese momento es que como Aang ya estaba meditando y en una fase pues por así decirlo de preparación espiritual que fue previo a su conversación con Roku previo a su viaje al mundo espiritual para encontrar a Tujilai y todas estas cosas. Lo que sucedió fue que como Aang ya tenía predispuesto el estado de Avatar al momento en el que el espíritu de la luna es asesinado, el espíritu del océano y la parte de Raba que está en Aang se unieron. O sea como que tuvieron un vínculo similar a lo que pasa en el solsticio de invierno cuando este Aang habla con Roku. Algo más o menos así hubo una fuerte conexión espiritual que le permitió fusionarse con el espíritu del océano. Por eso si medimos el tiempo que Aang dura en su megasorde espiritual no hace ni 10 minutos. En tiempo real es decir en el tiempo del lore de la serie pues vamos a suponer que le tomó una media hora. Que es más o menos el tiempo que un humano puede resistir el fusionarse a un espíritu. Además hay que tener en cuenta que lo que son el espíritu de la luna y el océano son espíritus importantes. Vaya espíritus que en la jerarquía son poderosos. No he hecho un video como tal de la jerarquía de los espíritus porque pues no hemos aprendido mucho del mundo espiritual. Pero probablemente le haga un reel saliéndolo o sacándolo de este video el cual diría más o menos así. La jerarquía de los espíritus en el mundo espiritual funciona de la siguiente manera. En primer lugar tenemos a los espíritus creadores, a los espíritus que salieron por primera vez del mundo espiritual y crearon o fusionaron ambos mundos para darle vida al mundo físico. Que son los leones tortuga. Después seguirían los espíritus de la luz y de la oscuridad como lo son Raba y Batu. Hay que tener muy en claro que Raba y Batu no son inferiores a los leones tortuga. Son diferentes, es por eso que los pongo en diferente escala jerárquica. Pero tanto los leones tortuga en su parte espiritual como Raba y Batu son espíritus poderosos. Después seguirían espíritus que involucran al control de los cuatro elementos. Como el espíritu del agua y del océano, el espíritu del sol, el espíritu de la tierra, el espíritu del aire. Que no sé si como tal existan esos espíritus o tal vez son sus contrapartes animales. Que son los tejones topo, los dragones y los bisontes voladores. Y ya después de estos espíritus seguirían los demás espíritus que ya conocemos. Los espíritus poderosos, por ejemplo, en nivel jerarquía serían Coelroba Rostros, La Madre de los Rostros y después todos los demás. Todos los que ya conocemos. Y entre estas jerarquías entran o salen espíritus que hemos visto en libros y en series. Pero esa es más o menos la jerarquía de los espíritus. Ahora sí, aclarado ese pedo de la jerarquía de los espíritus como el espíritu del océano. Es uno de los espíritus más poderosos, uno de los espíritus más importantes. Pues el tiempo que logra fusionarse con un humano y además con el espíritu de Rava que era este Aang. Es muchísimo más largo. Así que lo que hace Aang en el polo norte no es ser el espíritu de la luna. O reemplazar al espíritu de la luna. Es utilizar su poder como avatar, su conexión espiritual con Rava y su fuerza abatirística para fusionarse con el espíritu del océano. Y de esta manera poder controlar precisamente el océano. Aang no está haciendo agua control como tal. Está literalmente controlando el océano. Por eso si se fijan en las escenas, lo que Aang está moviendo no es agua de la nieve. No es agua que encontró por ahí. Es el agua del océano. Así que lo que ocurrió ahí, y esto es para recalcarlo, fue una fusión temporal. Similar a lo que como dije el espíritu zarigüeya hace con ese guardia de león tortuga de fuego en los flashbacks de Wan. O como lo que le pasó al amigo de Wan que se fusionó con un árbol. Eso es lo que ocurre con Aang y con el espíritu del océano. No es que lo haya reemplazado al espíritu de la luna. No es que Yue haya tenido poderes espirituales antes de dar su vida por el espíritu. O no es que estando cerca del avatar, los maestros se hagan más fuertes. Así no funciona ese pedo. El avatar es una fuerza, no una batería. Es una especie de batería motivacional, pero ese es otro tipo de batería. Así que a lo que se refería a la pregunta, no. No es que haya sido reemplazo. Simple y sencillamente fue una fusión. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta de este bello lunes. Una también una pregunta muy interesante que es esta precisamente de aquí. La cual dice. Entiendo que los bisontes voladores se hayan extinguido por la casa desproporcionada. Esto y aquello. Pero por qué también se extinguieron los lémures al grado de que nada más quedó Momo de su especie. Y para que la leyenda de Korra haya otra especie de lémures y otra especie de bisontes voladores. Lo que a mí se me puede ocurrir y esto es basándome puramente en la relación que Momo tiene con Nappa. Es que los bisontes voladores y los lémures alados tienen una relación como los tiburones y los peces piloto. Se necesitan mutuamente de cierta manera. Ahora, yo no soy biólogo marino. Yo nada más veía mucho Animal Planet al extremo. Y por lo que recuerdo, los tiburones, sobre todo los tiburones blancos, siempre llevan debajo o arriba de ellos un pequeño pececillo que come piel muerta. O cosas que tiene el tiburón a su alrededor o que le limpia el sarro de algún lado. No sé bien cómo funciona el puto pez piloto, pero vaya. Donde hay un tiburón blanco, hay un pez piloto. Abajo, a un lado, arriba. Pero hay un pez piloto. Y es una relación simbiótica. Uno vive del otro. Algo más o menos así creo que funcionaba la relación de esa especie de lémur volador que es Momo. Y de esa especie de bisonte volador que es Apa. Y esa es otra cosa que pocos saben del fandom. Y es que Ogi y todos los demás bisontes voladores que vemos en la leyenda de Korra son de una raza distinta a la de Apa. Más pequeña, más peluda y un poquito más café. La raza de bisonte volador que era Nguyan, el bisonte de Yangchen, Apa y el bisonte de Kelsang que utiliza Kiyoshi en su libro. Se extinguió con los nómadas aire por la caza injustificada, por las capturas, inclusive por el mismo genocidio. Por no tener en dónde llegar, por no tener quien los cuidara. Entonces Apa es el último de su especie y Momo también es el último de su especie. Porque los lémures voladores que existen en la leyenda de Korra son de una raza distinta. Así que eso es lo que yo creo que pasó. Los lémures voladores, si bien no eran tan codiciados, sí tenían una casa clandestina. Esto lo puedo saber porque en el episodio de los piratas, o bueno, en el episodio del pergamino de los maestros agua, el pirata, el que tiene el perico, le dice a Ankh que es un espécimen de lémur muy raro y muy valioso. Así que de que había comercio de lémures voladores, lo había. Pero yo siento que lo que mayormente influyó fue que como los lémures voladores ya no tenían a su, pues voy a decir, depredador protector, que es como funciona la relación del tiburón y el pez piloto, se fueron extinguiendo quizá por sus depredadores naturales, quizá por el hambre, quizá por inclusive se perdieron manadas. O se dañó su ecosistema, porque no solo la nación del fuego quemó los templos aire, también destruyó y quemó toda la flora y la fauna de las montañas o de las colinas o de los lugares en donde estaban los templos aire. Así que eso fue un desmadre no solo humano, sino también ecológico. Y de ahí pudo haberse desencadenado la extinción tanto de los bisontes como de los lémures que son de la raza de Momo y Apa. Y listo mi gente, eso sería todo por el video del día de hoy, respondiendo a las preguntas de los suscriptores unidos. Ya saben que si se quieren unir a este canal para que sus preguntas sean contestadas sí o sí en esta sección, solo cuesta 20 pesitos al mes. Y esto es precisamente para apoyar al canal y para poder seguir creciendo y dedicándole todo el tiempo al mismo. De igual modo, agradezco a los suscriptores unidos que siguen dando su confianza y que sobre todo siguen dejando sus preguntas que pues le dan vida a esta sección que es para ustedes. Antes de retirarme voy a decir un pequeño disclaimer y es que el libro de Kiyoshi que ordené en octubre todavía no me llega. Creo que todavía ni siquiera se abre la venta oficial. Yo lo pedí en preventa, así que pues estamos al pendiente. Yo espero, porque según eso lo enviaban el 5 de diciembre, es decir, hoy. Entonces yo espero que me esté llegando en la semana, pero pues si no me llega, lo más seguro es que esta semana, o sea, este domingo no vaya a haber podcast. Lo cual pues será una poca tragedia para los que sí siguen la sección. Así que esperemos que sí me llegue esta semana para poder empezar el podcast ya esta semana. Y si no, será hasta la siguiente. Y ese era el pequeño disclaimer que yo quería dejarles. También quiero anunciarles que a lo mejor a mediados de este mes les voy a tener preparado una... Es una propuesta negociadora, es una propuesta de negocios que tiene que ver con cine, avatar y con los fanfics que yo escribo. Así que nada más les voy a dar ese pequeño sazonamiento para que lo vayan analizando y teorizando. E inclusive se me ocurriría hasta hacer un concurso del que pueda adivinar a qué me estoy refiriendo. Hacerlo partícipe o algo así, pero eso es todo lo que les puedo decir. Pero a mediados de mes les voy a estar dando más información al respecto de esto que acabo de decir. Así que guarden este video o compartanlo o hagan lo que tengan que hacer. Porque a mediados de diciembre voy a decir algo importante. Chance y hasta después de Navidad. Sin nada más que agregar, mi gente, yo me despido esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe. Y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.